Me dio mucho temor porque vi que presionaban mucho a la gente para el partido oficial para que votaran. No había secretos del voto y algunas anomalías que yo veía que hostigaban a la gente a que se acercara y la amenazaban y eso no me gustó y dije, hay que hacer algo, no es posible que esto siga así. Pasamos la campaña, se fueron calmando las críticas y pues más o menos salimos adelante y hubo una votación más altita que la anterior a pesar de que la candidata fue mujer, que era el único delito que decían porque era mujer. Pues todo eso para mí ha sido un entusiasmo, una alegría de que se gane y lo que yo quiero es que a la vez de que se gane, pues que hagan bien las cosas, que le den satisfacción al pueblo porque la gente está alerta y está midiendo los pasos como lo vamos haciendo y es muy delicado que darle mal a la gente.